Música 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 Buenas tardes Hola, buenos días Lo que nos ha sorprendido es este tiempo para venta de baños es un lujo comparado con lo que hemos pasado otros años Comparar con otros años la verdad es que me da gusto Sí, me da gusto Sí, me da gusto Sí, me da gusto A las primeras horas de la mañana A la hora de los sedios A la hora de los sedios Para correr como nunca El niño es un poco raseado La forma está claro donde va a pegar a favor y donde encuentra Sí, pega un poco raseado Y además, como siempre Los sábios son los más peligrosos Y no va a pedirle La niña, la niña, la señora de Nicolás Es verdad que han demostrado que la seguridad está un poco peor Pero la seguridad es el cuidado Yo creo que si me gustamos Tenemos que poner un bajo de seis Tanto que no Por el tiempo Tenemos la zona de De la أنtera De la центр Y también puede incluir Si lo demás Se nos va a pedir La venta de la vida A la venta de la gente Gracias. 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 Pues buenas a todos. Bueno, como lo ves esta primera carrera femenina, con la misma filosofía, con el mismo patrón, con la misma fórmula del Cruce Internacional de Venta de Baños, que consiste en traer a jóvenes atletas africanas todavía no excesivamente conocidas con la Armada española. Y así por lo menos hay cierto equilibrio en teoría. SIN, está la novena y la décima mejor atleta del mundo del campo a través de este año, celebrado en arus en dinamarca en el mes de marzo está el podium del campeonato de españa de la anunciada de 5000 está la campeona de españa de 3000 obstáculos bueno un cóctel yo creo que interesante y vamos a ver las africanas como decías alberto si hace una carrera es más táctica o lanzan la carrera desde el primer metro que es lo que estamos viendo ya se ha puesto ahí se han unificado inmediatamente tomando el mando de la carrera lo dicho es la única manera de equilibrar un poco porque traes a cualquier figura africana y eso es un paseo militar y verle 10 kilómetros o lo que sea corriendo pero sí que se toque la mala española porque no puede dar la sorpresa no sé si en la categoría femenina o en la masculina porque no si además este cross es donde se puede hacer porque no es un proceso excesivamente duro se puede correr hay dos zonas esta es la una de las en la carretera a tariego a ella giran a la izquierda y se meten en la otra fase del circuito donde están las fuerzas las puertas las puertas rodeando el campo del 150 aniversario de fútbol y por eso y pues alberto te decía que este circuito las africanas luego vemos también a los africanos se les puede digamos tratar un poquito más de tú a tú porque no es tan exigente como como otros procesos pero lo cierto es que su palabra mayor es dos entre los dos de ten novena y décima es una barbaridad no si débora samu fue novena evidentemente suele frecuentar mucho pruebas de ruta en la keniana y también atención a cenebu ficado la etíope una mujer que fue la décima en el campeonato de el mundo de campo a través a la veis de azul ficado la la etíope sin embargo no tiene grandes registros en pistas son unas letras que que se produigan más por el campo a través por la ruta pero fijaos si cenebu ficado en 10.000 tiene 31 44 en 5.016 13 débora samu el media maratón tiene una 9 55 en 3.000 obstáculos 9 41 no son marcas son marcas discretas sin embargo luego en el campo a través vuelan y son niñas además sí sí son muy jóvenes recordar que tenía 19 años de edad sí sí samu es del año 95 y ficado mucho más joven del año 99 20 años alberto bueno para llegar a poquito a poquito van acelerando un poco el ritmo irene sánchez escribano sin duda alguna es la gran referencia la gran esperanza no española sí pero si nace nada el otro mundo ya se van ya dicen adiós 7.500 metros mucha paciencia es evidente y ahora mismo irene sánchez escribano la toledana que está en un momento de forma espléndido fue la decimosexta en el último campeonato de europa de campo a través en lisboa pero que dices alberto estas han metido a la directa las africanas ficado cenebu ficado y devora samu ya están comandando y llevamos tres minutos 15 segundos en tres minutos ya está todo roto en la zona de las huertas como comentabas antes que afortunadamente para los atletas no está embarrada desafortunadamente para los espectadores no está amarrada porque el cross la esencia del cross que siempre hemos vivido es el barro pero no es el barro es el frío evidentemente y no ha llovido ha llovido esta semana pero no mucho sí pero es la primera vez que vemos el sol en muchos días aquí en valencia el clima continental estos inviernos el cross desde noviembre hasta marzo y este creo siempre se ha pegado a las africanas en el terreno más favorable evidentemente ahí se han pegado está el externa barrete gema martín de las españolas maitane melero camiseta amarilla beatriz álvarez y esa es la cabeza de carrera bueno pues ahí ahí las tenemos al trío de puntas es bueno llevarse con ellas depende el ritmo ellas lo saben yo creo que el sr escribano tiene un buen pulso en ese sentido sabe cuál es el tempo y lo cierto es que bueno lo intenta a veces aunque vayas un poquito con deuda pero siempre que aventurarse no hay que intentarlo y ahora ya la cabeza carrera ficado y escribano es que si te pones a lo de ellos te sacan de punto y adiós si vas con deuda luego pagar la hipoteca a que interés te creces te creces y luego te llega el tío del mazo ya lo creo ya lo creo cinco minutos de carrera y ahora ya sí que se va y ahora irene sánchez creo que hace como dices me pego más me quedo con las españolas estoy en tierra de nadie y vamos a ver esa renta esa renta dirán de sánchez escribano un poquito más está estaba cristina espejo la pupila de enrique villacorta y muy ambiciosa quinta irene pelayo esta es una contratación a última hora de la cántabra del año 80 una mujer que sabe lo que es subirse al alto el cajón en el campeonato españa de media maratón y ese es el aclarado de carrera de momento alberto bueno pues cinco minutos y ya está todo despejado ya se sabía que iba a ser así porque no es en 20 de baños es absolutamente en todos los lados y ahí está picado que se va a la etíope también ha tomado tierra por medio no confundir con nuestro atleta palentino picado gonzález que bueno también es otro de los especialistas en un futuro no excesivamente lejano pero estamos en la prueba femenina tres vueltas han dado una pequeña vuelta a un circuito al circuito bella llega ya el grande pero ya está todo decidido la duda es saber cuál de las dos africanas la que viene o la que nieta unos dicen que niñas otros que nietas si el antiguo son te digo que nietas si es verdad y la etíope y luego la primera de las mortales que sería la española irene sánchez escribano para los aletas es un lujo no tener barro si lo agradecen mucho sobre todo beneficia más a los hombres de pista perjudica más a los tractores hombres de cross y ahora pues fijaos el piso está seco lo único engaña engaña porque el terreno está irregular o sea no pisas con todo digamos no se pisa bien por decirlo así no porque porque hay mucho bache es una zona arada de tierras y ahí vemos a ficado que estilo tiene que estilo tiene esta mujer ficado y recordar la décima del mundial de cross y más de más detrás un poquito más detrás está débora samu que fue novena fue novena o sea que es la pequeña remancha se van a tomar la remancha en este caso la que la precedía va adelante o sea que el circuito es un tanto particular porque estemos en esta zona de hierba otra de asfalto con la carretera que decías de tariego otra de ceniza con el propio polideportivo madera alonso y hasta una alfombra y todo tenemos aquí tenemos de todo no coger esos elementos para bueno para que el circuito esté en las mejores condiciones posible y ahí está cenebu ficado una mujer que estuvo también en valencia en los 15 kilómetros 49 15 no se suele prodigar por la pista es más cruzera del año 99 muy jovencita le ha cogido ya 15 metros a su rival a samu la keniana del año 95 una mujer que fue novena hemos dicho en ese mundial de cross y tampoco es que se produce mucho por la pista y que correr más elegante alberto de la de ficado precioso correr irena sánchez esquivando ahí la estamos viendo está en zona de nadie pero yo creo que ahora viene bien el hecho que sanón esté ahí porque ahora tiene una referencia si siempre que se descuelgue la fija la mirada ese es el poquito el aclarado de carrera hay más de 25 metros y como decías alberto bueno sería efectivamente bueno sería que se acercara un poquito irene sánchez escribano la actual campeona de españa de 3000 obstáculos a su rival a samu la keniana que correr tan bonito que tiene otra zona también aparte de hierba otra zona de tierra es que es polivalente de este circuito sí el piso está irregular el rodaje de ficado así después de mucho más bonito estas otras imágenes buena realización también la verdad que tenemos la suerte de contar con un equipo de realización magnífica y cuando vemos la imagen de la etíope cne buficado ahí la tenéis de algún que otro obstáculo también artificial que se ha montado una rampita para romper un poquito las piernas al salir del estadio es típica ya es típica ya yo es que me quedo con la antigua usanza que todos lleguen ahí embarrados con la que eso era un espectáculo seguramente los aletas uno se están acordando a mi padre y otro de mi madre pero es que dado como espectador quiere ese espectáculo si el cross es el olor al barro el encharcarse el meter los pies hasta el fondo no y bueno y en esta ocasión pues como decías abierto no ha llovido mucho y está seco está bastante seco está irene sánchez escribano lo que hace es mucho viento evidentemente así un circuito sopla en todas las direcciones pero esto sí que puede influir sí sí sobre todo cuando te quedas sola no esté en esta circunstancia esta carrera femenina que estamos viendo ahora el mejor siempre ir en grupo resguardado porque el viento es un factor es el peor enemigo puede ser de la letra el viento bueno ahora sí que han abierto huecos sobre la primera española y me da que la carrera va a acabar así sí sí vamos a ver bueno todavía queda recordar que son siete mil quinientos metros lo que van a dar las mujeres esta categoría absoluta y sus 23 femeninas 7.575 para ser exactos llevamos diez minutos casi tres kilómetros diría yo no tenemos ahí la referencia de los miles y esta es cristina espejo es la actual campeona de españa en pista cubierta de 3.000 irene pelayo gema martín mundialista en el que el cross esta es esterna barrete la subcampeona de españa de 5.000 de fútbol club barcelona beatriz álvarez la asturiana bronce en el campeonato de españa de 5.000 y más detrás estaba maitane melero la campeona de españa de lujo no existe mucha medalla por metro cuadrado sobre todo a nivel nacional de atletas que han estado en algún campeonato internacional y estas dos que son top ten el top ten del mundial de crocs la verdad que tiene un altísimo nivel decíamos antes 40 años este año cantamos las 40 en oro las 40 en oro porque la participación es buena año redondito cantaban las 40 eso lo vimos en tu casa verdad alberto en la previa en la 8 palencia y lo cierto es que si un cross que han pasado vamos a recordar algunos nombres ahora vemos en el estadio de etíope está corriendo de manera magistral de momento de momento tenemos una etíope contra una keniana ese es el estadio donde se concentra al mayor público está la etíope está puesto un ritmo frenético vamos a ver si aguanta el ritmo porque se samula está cogiendo metros o no 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 está manteniendo pero no está todo dicho no está todo dicho la tiene la referencia se ha perdido la referencia eso es importante eso es importante decíamos alberto por aquí han pasado grandes alertas vamos a hablar de las mujeres asusta la primera anunció el alonso ana isabel alonso la primera que siendo junio quiero recordar sí señor el año 80 ahí estaba yo junto el positivo que nos estamos aquí estás como un avión alberto luego te va a preguntar porque luego ya sabemos que te vas al fútbol también que va a estar allí luego te pregunto por qué como estás preparando atletas de fábricas como bullón a ver qué puedes hacer conmigo un poco complicado pero pero esa relación de este de paciencia en esto está en la salida que decías del montículo por ejemplo pues ha estado rosa cheluyot en el año 2005 ganó gelete burka rosa morato fue bronce en ese año 2005 en el 2008 inés monteiro en el 2009 verónica niero hay una grande también en el 2010 ganó alessandra aguilar y luego si nos vamos ya al 2017 ruge bet la que fuera plumaquista mundial de 3.000 obstáculos o sea que por aquí ha pasado la creencia ya estamos viendo aplicado a lo suyo quedan menos ya de dos vueltas para la conclusión de esta carrera sigue manteniendo esa referencia sobre san un una referencia que evidentemente le puede valer para lograr el triunfo aquí está esta rampa artificial montada al efecto a la salida del polideportivo amador alonso ahí con toda la armada española y es que la historia es la de siempre se aquí en esto del campo a través hay dos carreras una en la que hacen los africanos y otra el resto yo no tengo el dato exacto del último mundial pero estoy seguro que los 30 primeros eran atletas de color africano si posiblemente alguno que se pueda colar el primer blanco suele estar fuera del top ten y el cross si en la pista hay mucha diferencia es mucho más sobre todo el terreno para sus características se les viene como anillo al dedo en la pista quizás pues puede haber más pruebas de 800 1500 puede haber alguna posibilidad más pero a partir del 3000 obstáculos es más difícil y vamos a ver un abandono que no sabemos ahora aquí hemos visto la imagen quién es y está explicado la cabeza de carrera la etíope del año 99 una mujer que no está acreditada en la pista hemos dicho frecuenta más el campo a través una de las esperanzas del campo a través etíope ahí está la campeona de españa 3000 obstáculos y de sánchez escribano la toledana la pupila de antonio serrano está en su papel está en su papel de primera españa la primera europea en esta carrera lo decíamos antes la organización lo que pretende aparte que poderoso caballero es don dinero y da lo que da pues tienes que tener un poquito de imaginación y traer a jóvenes atletas y en teoría de buenos y trajo en esas letras africanas hay menos distancia pero es igual que más me da que lo da lo mismo que traigas a una veterana a una curtida que a una niña porque entrar en el top ten de mundial de cross es que la décima de los mayores se corre muchísimo es que está muy cerca de las mejores del mundo estas estas dos atletas que el top ten repito es es brutal no lo decías más de 40 metros aproximadamente no es decisivo pero sí que es cierto que se la ve con buena cadencia a la atleta etíope final cenebu ficado se enfrentaron ese mundial ficado fue décima samón fue novena se está tomando la remancha y ésta sirene sánchez escribano que no se está cebando ha cogido su ritmo tiene muy buena renta ahora mismo la atleta más fuerte primera española europeo décimo sexta y éstas son la dupla de cristina espejo irene pelayo ahí están la verdad que me rodar a las africanas y de rodar al resto hay mucha diferencia muchos metros sí 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 está qué manera de trotar patas largas no es especialmente alta esta atleta cenebu ficado llegaron hace dos días estuve eso te va a preguntar porque ayer hubo este acto novedad novedoso además este año tenemos corporación municipal maría lópez acero futbolero presidente que lo fuera del venta de baños en su momento se estrena se extrema también un nuevo concejal que hizo baloncesto o sea que conoce el deporte y han cambiado ciertas cosillas ayer alguna carpa presentación de atletas una presentación magistral con fuegos con bueno fue de verdad sí muy entretenida muy amena primero una charla a las 7 de la tarde en la carpa situada en el aparcamiento de la media plago pablo picasso de venta de baños los invitados eran todos los concejales anteriores que que han estado desde el año 80 hasta este año 2019 cada uno contaba sus anécdotas de cómo se va haciendo el más presupuesto lo que costaba traer a grandes aletas como josé luis gonzález que esa es una escudita que ha dicho antes porque yo me acuerdo josé luis gonzález ya digo que uno ya estuvo desde la primera edición que mayor nos estamos haciendo cuando corra josé luis gonzález por aquella época era un caché importante estaban millón y medio de pesetas no está nada mal millón y medio de la época estamos hablando del año 80 principios de los 80 y era muy difícil trabajos de gonzález era el campeón de españa cuento las cifras porque ayer fueron públicas en ese en esa presentación que hubo serían nueve mil euros de euros de ahora eso no lo cobra nadie ahora mismo eso te va a decir es que ahora nueve mil euros no lo cobra nadie nadie ni siquiera los creadas eran otras épocas eran otros presupuestos evidentemente la verdad que este cross ha traído a grandes figuras tanto en mujeres como en hombres y era un poco la charla la charla que hubo ayer eso a las 7 de la tarde ayer sábado 14 de diciembre estuvo muy entretenida la verdad hombre luego daba espectáculo josé luis gonzález a cosas como son que ganó el el cross era yo pensaba 750 mil quería recordar pero no no cifras ya casi de esa época no de futbolista evidentemente pero para vivir bien si era una estrella siempre ha sido una estrella lo merecía lo merecía porque a veces hablamos muchos de los cachés de unos y otros unos deportes y la verdad que el atletismo siempre sale perjudicado no en ese sentido nada que ver con el fútbol y un atletismo que empieza a generar también yo creo que este año sólo hay juegos olímpicos el bueno este año en el año 2020 esta temporada va a haber unos juegos olímpicos que por cierto tenemos ya a unos cuantos luego hablaremos mujeres ahora mismo hay cuatro clasificadas bueno clasificadas con la mínima que es ana peletirón triple en 20 kilómetros marcha laura garcía caro raquel gonzález y maría pérez en hombres hay más luego hablaremos de los hombres pero no una nómina que se va a ir aumentando poco a poco no está nuestro sillón todavía no todavía está concentrado ahora en arona en arona anda por ahí ha hecho dice de me quito del frío palentino pasando frío pero bueno pues última vuelta alberto una vuelta y la verdad que no ha sido emocionante la carrera para que no vamos a engañar ya el podio desde prácticamente la primera vuelta está definido salvo sorpresa monumental así va a ser ficado sanón y sánchez esquivano las tres primeras y luego el resto de la armada cristina espejo cuarto y de pelayo quinta vamos a ver si tenemos el aclarado de la carrera está en la lucha ahora mismo segunda segunda es débora samu y abierto la que la ha devuelto la moneda él ha devuelto la moneda todavía queda carrera vamos a ver si samu tiene arrestos por eso lleva el dorsal número uno porque era la favorita pero aquí tiene un ficado de momento se está encontrando mejor es ese la carretera de tariego el rodar es mucho más bonito más elegante luego no se hunde mucho no baja de caderas más redondo la sensación más tiene músculo no es la típica etíope súper delgada tiene buena musculatura como podéis comprobar unas mujeres que ya estas aletas y hacen su gimnasio antes bueno como todos los atletas operantes quizás los querían o los etíopes africanos pues no tenían pues digamos muchos recursos y medios para hacer la fuerza la fuerza la hacían con cuestas le hacían hemos visto algún reportaje con piedras y por lo que tenía no y ahora ya ha cambiado todo esto todo ha cambiado como rock y boceador ese tipo de preparación ahora ya tienen más alegras europeos en alguna ocasión en los métodos de trabajo ya sobre la fuerza son europeos y están mucho más formadas las atletas como podéis comprobar tienen su musculatura quienes son delgadas pero con una musculatura a un tren inferior importante ellos ya nacen con el talento nacen con los genes y se encima tienen la preparación de la que pueden disponer los europeos pues adiós pues ahí está ficado 21 minutos 20 segundos última vuelta esta es la zona de las tierras en la zona donde ya se encuentran muy cómodas tienen a 50 metros de ventaja sobre la keniana sobre samur la que fuera novena el último mundial de campo a través una mujer que tiene una hora 9 55 en media maratón y que repito no tiene medallas de ningún tipo pero que aquí corre y de qué manera en el campo a través de se vuelve muy bien la verdad que rodar muy diferente pero bastante diferente incluso de la selección que la cercana es más amplia dedicado a un sitio más más pequeña por eso lo que dices en inferior potentísimo que tiene pero es un lugar mucho más más elegante más elegante es otra de las zonas la cinta de balizar esta mañana por ciento se amplia un palizón para amueblar lo que es el circuito está samu la keniana débora samu el dorsal número uno es más cansino casi 50 metros ya muy difícil de atajarles vamos a ver si samu se ha dejado algo o explicado la que va a llegar hacia meta de manera directa ayer se han cogido pues ya una ventaja importante sobre la primera española la toledana sánchez escribano y de sánchez escribano y cuatro títulos de campeona de españa de sánchez escribano fue octava en el europeo del 2018 segunda en la copa de europa de este año 2019 beatbox estuvo en el tema en el rey del campo del atletismo eeuu y europa donde la toledana fue segunda ganó este año la cruz espada toledana fue quinta en alcóventas decimoprimero en ata puerca y el año pasado fue sexta y va a cambiar ese sexto puesto por el tercero de momento vamos a estar cometiendo en una especialista y éstas sirienes pelayo no otra cuando va a preguntar lo que va a preguntar ahora el crón es mejor para los fondistas los de 5.000 los de 10.000 o para los de 3.000 metros están muy parejos alberto los clavado porque están en tablas yo creo dirían tan por ejemplo vimos a ruge bet una primera pista mundial de 3.000 estáburos ganando las de 5.000 ganando las de 10.000 y por ejemplo vimos a barega otro año que es de 5.000 pues lo ganando aquí fruto y compañía con lo cual están muy parejos es algo muy simple